No estoy aquí para servir, cerrar la boca hasta que acabes y quedarme peor que antes No soy madre Teresa, no doy sin interesa, no regalo a cualquiera el trozo de cielo Que tengo entre mis yemas, no, yo no soy tan buena, no Cambia el chip, estamos en el 2000, no estoy aquí para servir Cerrar la boca hasta que acabes y quedarme peor que antes Ven, ven, dime, dime, si sabes dar placer a una mujer Dime, dime, si la sabes antes hacer Ven, ven, dime, dime, si sabes dar placer a una mujer Dime, dime, si la sabes antes hacer Ven, ven, dime, dime, si sabes dar placer a una mujer Amame, respetame, que solo vayamos hasta juntos una sola vez Amame, satisfacerme, que solo vayamos hasta juntos una sola vez Si tienes prisa de la machaca ¿Te crees que la mujer está castrada, que su cuerpo no nota nada? Que es de goma, que el sexo ignora Que no, 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 vete, vete, quita, quita, egoísta Oh no, eyaculador precoz, qué horror No hay nada peor para la libido Oh, oh, no hay nada peor para la libido Ven, ven, dime, dime, si sabes dar placer a una mujer Dime, dime, si la sabes antes hacer Ven, ven, dime, dime, si sabes dar placer a una mujer Dime, dime, si la sabes antes hacer Ven, ven, dime, dime, si sabes dar placer a una mujer Póntelo, póntelo, o te lo pongo yo Póntelo, póntelo, si no, no hay revolcón Mira que, clase también vas a obtener Vas a ver, te lo vas a pasar bien Atención, control Que quede para la ligera Que una nueva vida llega Control Si te lo pego, me lo pegas La vida se va a la mierda Sintonía de Radio Clara Aquí una directa Es para que dediquemos a las entrevistas A la vuestra participación Y anima a comenzar ya En el Dilluns de Tertulia Presentamos a la gente que tenemos así a la taula En breve esperemos que arribe también el compañero Carlos Pérez Compaño de Antimilitaristes Mock y Radio Malva Pero de momento tenemos a Antonio Ruiz Compaño de CNT Valencia Bon día, buenos días Hola, bon día, amplucha, bon día Bon día, sí, eso es bueno Xavi Carda, desde la Confederación General del Treball del País Valencia Bon día Hola, bon día Recuperamos para las tertulias Sí, tornaremos para así Tornarás para así, muy bien Y Rafa Ríos, desde la Teneu Llibertaria al Margen y Radio Malva Bon día, Rafa Hola, bon día a todos Anem a comenzar la tertulia Em deia a Xavi que abans de comenzar Volia recordar que en unos minutos Bueno, en unos minutos ya concentración ¿No? Sí Porque están los compañeros de Atento, si no me equivoqué De vaga Sí, volia comentar que hoy es la cuarta vaga Que se hacen desde los compañeros de Atento Del servicio de atención a los clientes de Movistar Y hoy de 12 del matí a la 1 en la plaza de Ajuntamiento Daban la tenda de Movistar Se concentrarán Para denunciar pues el incumplimiento Per parte de Atento De las condiciones laborales de la plantilla Y sin acompambén El goteo continuo de despidos Que se están produciendo Si después nos donatén Pues contactaríamos En las compañeras que están allí concentradas Ahora sí es donatén Porque el menú El menú veple El menú veple Bueno, cosas Cosas de las subcontrataciones, ¿no? Sí, cosas de las subcontrataciones, sí Antonio, Rafa No sé si voleu dir alguna cosa No El meu suport personal A cual se volvaga Y me hacen atento Que es un sector El del telemarketing Un sector muy precarizado Sí, sí I molt de ánima en las compañeras Sí, porque del mundo es eso Como dice el compañero Es un sector muy feminizado Muy explotado Muy amagado Y muy tancado en cuartos No, por decirlo de alguna manera Y que nos afecta a todas Y a todos, ¿no? Porque realmente hoy en día El mundo de la información Y el mundo de las cridas Y tal y cual A todos los días Tenemos dos o tres cridas De estas empresas, ¿no? No, y además en el perill De la deslocalización Sí, sí Porque yo recuerdo una vaga Que va haber Fa uns años A las compañeras De Telefónica De Barcelona Y rápidamente Trasladaron El servicio al Marroc Y pagaban la mitad Y no tenían Cap problema Vull dir Que siempre N'hi ha gente Que está más precarizada Que incluso así, ¿no? Entonces Cal Donar-li suport Porque es un sector D'entre Los más precarios De todos, ¿no? Es el que hablábamos La semana pasada También, ¿no? Entre las esclas N'hi ha categorías ¿Cómo puede ser, no? N'hi ha esclas De primera división De segunda Y... Y no hay que no lo saben Que son esclas Exacto Eso es una mayoría Que no lo saben Bueno, comencem Amb els temes Que tenim per aquí apuntats Anem a parlar De... Des huita anys Huitanta... No Huitanta anys Del final de la Guerra Civil És el titular Que tenia jo apuntat Per aquí Encara que hi hava Algún Algún titular Que llegíem Que dia que Huitanta anys De... Que no Que vamos Que la guerra No había acabat Això ja és Una altra cosa Però Entrem per ahí Si voleu No sé qui vol començar Pues no sé Em dóna igual Comença Comença Xavi Xavi que venganes Xavi comences tu Comences el ya No No pues res Yo no vaig estar a la guerra No No Pero te la saps Con si habrías estat No Lo que sí que ha tingut Es Lo que sí que ha tingut Es la sort Y el plaer De parlar En uolos senetistas Que sí que la varen viure Eh Y Y per tant Tinc informació Directa Cosa que 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 Les noves generacions Lamentablemente no tindran Pues si yo Yo volia No Díez y después Al momento Torno a hablar No Simplement que Fa Fa Huitanta anys Cuarenta Antes que Vamos a acabar El franquisme Pero que Tinc Continuem igual No I que en este país La gent Seguro que Tengo vergonya Vergonya De hacer lo que Se tendría que hacer Y lo que S'ha fet En todo el mundo No Encara hoy en día, ni hay gente que quiere cargarse la poca ley de memoria histórica que tenemos y quieren acabar con todo eso, seguro que la vergüenza la vergüenza por parte de algunos y la cobardía y las traiciones por parte de los otros nos han portado a eso que hace 80 años y como decía el compañero la gente joven realmente conoce poco de esta guerra y conoce poco de la gente represaria por esta guerra, somos la gente más mayor es que sí que hemos tenido más conocimiento porque hemos tenido relación con nuestros avis, nuestros padres que de alguna manera la van patir, etc. pero la gente joven ha habido un olvidemos olvidemos todo y cuenta nueva incluso en las escuelas etc. pues parece que no hayas que tener muchas ganas de conocer esta parte de la historia del nuestro pueblo Antonio, vamos a hacer esperar a Rafa las batallitas no, a ver, el problema no es el final de la guerra sino como ha comentado el compañero que las consecuencias perduran hasta la actualidad y 80 años después continúan habiendo compañeros y compañeras asesinados en fosas comunes calles con nombres que recuerdan al franquismo monumentos homenajes a franquistas que se siguen haciendo por lo tanto ya no tanto es hablar del final de la guerra sino que sus consecuencias no han llegado a su fin por lo tanto y si que se ha comentado en algún medio de comunicación la guerra la guerra ha acabado pero han perdurado sus consecuencias y como bien se sabe Valencia fue el último bastión ¿no? de la república y ha sido una de las ciudades o provincias de las cuales han sufrido más fuertemente las las consecuencias y la represión más cruenta por parte del franquismo a veces lo comentamos el local de la de la CNT en el que estamos ahora en la calle Progreso fue durante tres semanas el ayuntamiento de Valencia para que nos hagamos una idea en el barrio Cabañal porque los bombardeos eran tan fuertes aquí en el centro de la ciudad que los concejales y la alcaldía se tuvo que desplazar a ese local que la CNT cedió y durante tres semanas fue el ayuntamiento de Valencia perdona en el puerto también cayeron algunas sí también también pero allí era un sitio oculto que no sabían que era el ayuntamiento y entonces allí las concejalías operaron duró tres semanas pero en las últimas partes de la guerra para que nos hagamos una idea de la potencia de la represión que fue durante el último momento del franquismo y aquí el problema es que se habla mucho de reabrir heridas aquí no se trata de reabrir heridas jamás se han cerrado el problema es que jamás se han cerrado por lo tanto el máximo exponente de todo esto y ya aislando con una de las convocatorias que se ha organizado a nivel estatal es el Valle de los Caídos Cuelgamuros porque Valle de los Caídos allí no están los caídos por España allí lo que hay es miles y miles de compañeros y compañeras que sufrieron la esclavitud y la muerte por lo tanto el Valle de los Caídos lo llamarán los franquistas nosotros le llamamos Cuelgamuros que es su nombre auténtico y a raíz de este movimiento se ha creado bueno se ha convocado una marcha estatal en el Valle de los Caídos en Cuelgamuros que tendrá lugar el 5 de mayo de este año iba a ser inicialmente antes de las elecciones pero se ha decidido postergarlo para que otros colectivos y el Foro por la Memoria Estatal puedan coincidir y pueda acudir a la máxima gente posible y esto se puso en marcha desde CNT a nivel estatal pero sí que es cierto que en diferentes territorios se está intentando confluir con otras organizaciones y colectivos memorialísticos aquí en el País Valenciano se ha contactado con organizaciones sindicales compativas con Arqueoantro que son los compañeros que se encargan de la exhumación de las fosas con el colectivo de Paterna de las fosas de Paterna la plataforma para la Memoria del País Valenciano etcétera etcétera y sí que es interesante que a raíz de estas reuniones se ha constituido la coordinadora en defensa de las víctimas de Cuelgamuros la coordinadora valenciana en defensa de las víctimas de Cuelgamuros y se está organizando una salida en autobuses desde Valencia para esa fecha entonces al hilo de todo esto en resumen es decir los 80 años han pasado las heridas permanecen y el máximo exponente está en el Valle de los Caídos pese a que hay muchas organizaciones que en su propio territorio llevan años o llevamos años trabajando en este movimiento es cierto que el máximo exponente está en Madrid y que debemos de acudir todos y todas allí Rafa si yo me volvía a comenzar en plan abuelo Cebolleta para lo variar recordando una miqueta qui era aquí nazis que no no tan de tropes pero sí de tecnología militar aviación etcétera nazis que intervenen al principio prestan esos aviones para poder desplazarse desde África a la península que sin la intervención de los nazis no diguemos la logística o sea Hitler se encarregaba de la logística y Mussolini de posar ahí la fuerza humana después estaban las tropas marroquines que también del protectorat espanyol que también tenían una lamentable y trist recordada participación en la guerra después ya hablando de las fuerzas españolas estaba la falange estaban los requetés los militares feixistas que algunos de los capitales más importantes como el señor que puede ya una compañía estaban por el colp no cal hablar de toda la jerarquía de la Iglesia Católica que en ple estaba en el brazenalt y en contra estaban los libertarios los del POUM los de la Cuarta Internacional los trist y los comunistas cuando le pegaba por ahí porque cuando no resulta que como algunos sabemos y que eso no se sol comentar las armas que enviaba Stalin que no eran donaciones graciosas sino que estaban pagadas en or anaven para los comunistas y los comunistas en muchas ocasiones los aprovechaban para disparar a los trist y a los libertarios eso normalmente no se ha comentado que damunt de que eran muy menos en cuanto a capacidad de foc y de resistencia y de armamento etcétera damunt estaven fortemente divididos porque el señor Stalin no volía saber res ni de los trostistas ni de los libertarios y los comisarios que tenía destacados en el Partido Comunista de España pues tenían orden de carregarse a todos los que pudieran tanto del POUM como de la CNT entonces bueno la gente flipa como es posible que aguantaran tres años desde finals de julio del 36 hasta el 1 de abril que se comemora el final de la guerra recordemos que 5 meses abans en febrero del 36 había triunfat el Front Popular y no es que había triunfat el Front Popular en la participación de la CNT per cert que per primera vegada va deixar libertad de vot a sus militants sinó que va escomenzar a prendre mides que els feixistes no podían permetre els feixistes no és que n'hi havia darrere que eren els mateixos que ara els grans capitals i els grans terratinients etc i bueno els donava igual socialistes que de les rucs que d'aquí fora que de la ceda però que no tocarà la butxaca perquè s'acabava l'invent i efectivament començarem aquesta reforma agrària aquesta nacionalización de la banca i bueno 5 meses va a durar i bueno doncs avui recordem aquests 3 anys i m'agradaria per acabar tindre un record d'homenatge a un dels fundadors de Ràdio Clara que alguna vegada hem parlat ja així d'ell que és Ángel Olivares que com dic era fundador de Ràdio Clara membre de la CNT i que és l'única persona que jo que ha tingut el plaer de conèixer i de parlar en ell que visqué la guerra des del quartel de la muntanya que va ser el primer acte de la rebel·lió que era l'únic foco feixista que va quedar en Madrid i que la tropa va aconseguir tornar a ocupar el quartel i desfer-se dels mandos doncs bueno des del primer acte diguem-ne de la guerra fins al camp de concentració d'Albatera en Alagant quan se quedaren allí penxats esperant els barcos que no arribaven va viure tota la guerra vull dir la batalla de l'Ebre el front de Terol el front de Segor tot i una persona realment té dos llibres per a ell si algú vol intentar trobar-los és realment interessant perquè era un home d'acció i de reflexió i per tant és molt interessant perquè ell no contava les coses del que havia sentit per a ell si no les havia discutit en primera persona i per tant sabía de què parlava doncs bueno doncs un record de homenatge al compañero Ángel Olivares tenim una telefonada i després seguim a la taula bon dia buenos días hola buenos días buenos días José buenos días me ha gustado que haya acabado Rafa i precisamente con el campo d'Albatera en el que hemos estado esta semana recordando a Miguel Hernández i especialmente ayer estuvimos en toda la gente de la memoria y bastante gente de València que ha venido este año a la senda del Poeta estuvimos en el puerto de València o sea de València perdón de Alicante con toda la gente de la memoria por Alicante que están haciendo un trabajo increíble estuvimos rememorando precisamente esos barcos ese último barco el Stromb que fue el último barco que salió el Stambrug el Stromb efectivamente es que el nombre se me atraviesa y a pesar de la lluvia éramos muchísima muchísima gente en ese momento también es verdad que ayer nos juntamos allí bueno la gente de la senda que hacemos el homenaje a Miguel Hernández en el que el sábado el viernes y sábado estuvimos en el campo de concentración de Albatera donde solamente queda el monolito que los anarquistas internacionalistas pusieron y bueno estuvimos rememorando también esos tiempos allí y decir que hombre a mí me alegró muchísimo ver tanta tanta gente ayer en Alicante ya esto se repite desde los últimos diez años a pesar a pesar de todo el año pasado hace dos años perdón conseguimos colocar un monolito hasta que estuvo la alcaldesa Sonia Castedo sabéis que fue imposible no solamente poner el monolito en el puerto sino en el mercado central que fue bombardeado en mayo del 38 y que fue casi una tragedia peor que la de Guernica murieron 400 personas bajo un bulo de que llegaba un camión o sea habían llegado barcos con sardinas en fin ese monolito que pusimos en el puerto bueno pues los fascistas que están ahora que son ahora muy demócratas lo han llenado ya de pintadas han hecho en fin lo que lo que suelen hacer ellos y no nada más deciros eso que no hay que no hay olvido y yo como comenzaba antes Manolo diciendo que la guerra terminó no para mí la guerra empezó precisamente este 1 de abril a pesar de que hay que recordar esos momentos y en Alicante especialmente porque fue terrible fue hay todavía algunos testimonios de gente que estuvieron ahí a sus padres y bueno y te cuentan barbaridades y viendo simplemente como es el campo de Albatera y el campo de los almendros que también visitamos ayer ya te das cuenta de la tragedia que fue ese final de la guerra así que nos quedamos un poco por lo menos yo me quedo con el trabajo y quería desde aquí pues aprovechar para felicitar al trabajo de la gente de la memoria en Alicante y la gente aquí en Valencia que conozco un poquito menos ahora porque no sé si es que están un poquito parados los actos de la memoria en Valencia pero ayer me resultó muy placentero ver pues no sé sobre unas mil personas escuchar los testimonios del personal de la memoria así que hoy me habéis tocado la fibra por dos lados por ese lado que lo he vivido el fin de semana y por el lado de los despidos que yo he sido uno de los de los de la semana pasada que me han despedido precisamente de esas subcontratas famosas no de en este caso de estos medios pero de otros parecidos un abrazo cuidaos mucho un abrazo José gracias gracias por ir mucha salud venga salud no al fin de lo que comentaba José una anécdota pero que es muy reveladora y que contaba precisamente Ángel Olivares en el seu libre un libre muy interesante un día que es día Memorias de un militante de la CNT y que hablaba de que cuando se quedan del campo de los almendros era primavera y semblaba que fuera ple hiver porque no va a quedar ni una fulleta en los árboles pasaban tanta fama que se quedaran todas las fulles de los armelers como anécdota para ver cómo eran los tiempos Carlos Carlos Pérez antimilitarista SMOC y compañero de Radio Malva te hablan de los 80 años de la guerra civil sí, perdonad perdonad ante todo el retraso eso es el cambio de horario este cap de semana exacto pero yo luego me quedo hasta el final sí no como otra gente que se va y no quiere mirar a nadie y no quiere mirar a nadie bueno pues así hacemos un poco de compensación bueno yo sobre el tema que propones que no me escucho ahora muy bien bueno que bueno mi reflexión pues bueno es desde el antimilitarismo y es como se puede entender desde el rechazo más absoluto a la guerra y a sus preparativos y a la violencia organizada y a la ideología que posibilita todo esto ¿no? entonces por supuesto desde ese ángulo pues tiene todo el apoyo por lo menos el mío ¿no? toda la labor encomiable ¿no? de que está haciendo pues toda la gente que está articulada en torno a ese movimiento por la recuperación de la memoria histórica porque porque es la recuperación precisamente de unos crímenes sistemáticos unos crímenes de guerra unos crímenes contra la humanidad que pues se llevaron a cabo durante la guerra civil y después y que han permanecido ocultos y ocultados durante durante decenas y decenas de años y bueno esto ya pues ya lo ha dicho mucha gente ¿no? que estemos a estas alturas ¿no? del siglo XXI todavía con con debate sobre si heridas o no heridas abrir las heridas de si lo olvido de si no sé qué es es absolutamente increíble y bueno es producto ¿no? cuando se analiza más sosegadamente de pues efectivamente de cómo se cerró bueno del resultado de la guerra civil evidentemente ¿no? de quienes fueron los vencedores de esa guerra y luego pues naturalmente de cómo han administrado la su verdad ¿no? pues esos vencedores durante 40 años y y cómo cómo se ha cerrado ¿no? esa dictadura militar que resultó vencedora de conflicto armado y evidentemente pues se ha cerrado de una manera dejándolo todo atado y bien atado de manera que pues cosas como estas ¿no? cosas como la memoria histórica cosas como las los crímenes de guerra sistemáticos todas las políticas de exterminio sistemático de eliminación de los de la la posición política ¿no? que tuvo lugar durante la guerra y durante el franquismo pues 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 hayan sido cancelados ¿no? y no se puede hablar no se puede hablar de ello entonces pues bueno esa parte desde luego es absolutamente encomiable y y creo que pues pues no sé la perseverancia a mí me parece admirable la perseverancia en además ahora pues ahora sí que se está hablando ¿no? y ya pues escuchas ¿no? ecos de ese de ese de ese gran trabajo pero hace no sé 15 años o 20 años pues era un trabajo absolutamente no sé que no tenían ningún apoyo ¿no? y que era visto con recelo y con distancia por por mucha gente pero creo que eso hay que reconocerlo y bueno ahora pues uno de los hitos ¿no? de ese trabajo es no sé si lo habréis comentado ya pues es la proyección ¿no? la emisión en televisión española del del documental yo vamos me parece maravilloso ese documental y muy muy emocionante que es el silencio de los otros y que que está absolutamente recomendable es una lástima que se proyecte en en la 2 ¿no? y bueno no es un mal horario pero yo creo que eso merecería otra otro tratamiento ¿no? otro horario y otra y ser emitido en la pues en la primera en la primera televisión española entonces pues bueno desde ese punto de vista total reconocimiento y y creo que desde una perspectiva antimilitarista lo que tenemos que decir respecto a esta conmemoración es que nunca más pero nunca más nunca más y nunca más discursos de incitación a la violencia y a la guerra y nunca más nunca más una guerra como esta ¿no? y creo que en ese nunca más creo que tenemos que señalar también pues el coste humano que tuvo ese bueno esa guerra ese golpe de estado fallido derivado en guerra ¿no? con esos pues cerca ¿no? los cálculos son muy complicados ¿no? y es muy difícil documentar pero bueno las fuentes más llevables hablan de medio millón de personas muertas ¿no? durante los tres años de guerra civil aparte del el estrozo económico la gente que tuvo que huir de la represión política y también de la guerra en fin un coste humano incalculable y que cuyas esas sí esas heridas todavía están ahí están en el imaginario y están tan en el imaginario que yo creo que de ahí deriva pues unas ciertas actitudes de oposición a la guerra que hemos visto manifestarse en otras ocasiones como con la guerra de Irak ¿no? en las 11 españolas que creo que esas esa herida todavía permanece ahí en el imaginario colectivo Antonio me había demanado la paraula y después no sé si Chavi volvió a decir algo el día medio millón de personas muertas en los tres años después es que continuó claro claro a ver primero el oyente que ha llamado recordar también que siempre se hacen actos aquí de la memoria histórica los días 13 y 14 de abril el sábado 13 de abril lo recordamos es el acto en recuerdo de las víctimas del franquismo en el cementerio general de Valencia y el día 14 es un acto muy similar en el cementerio de Paterna ¿vale? que acaban las fosas que se están exhumando ahora mismo por otra parte yo a ver quería un poco aterrizar el debate y decir oye ¿qué nos queda de todo esto? está claro que han habido millones de víctimas no solo en la guerra sino después que lo más fuerte la brutal represión que se produjo con posterioridad ¿qué nos queda de todo esto? pues siempre hablamos está claro de muertes asesinatos guerras familias desplazadas exiliados destrucción pero yo quería también hacer una lanza en favor de ese proyecto revolucionario ¿no? que de forma simultánea la guerra se empezó a construir durante esos tres años sobre todo al inicio ¿de acuerdo? porque luego sí que es cierto como ha comentado Rafa que cuando el comunismo a través de Rusia y tal intervino esos proyectos revolucionarios comenzaron a desaparecer ¿no? pero sí comentar esa experiencia revolucionaria que se vivió durante esos tres años no se puede hablar en una tertulia porque es mucho lo que allí ocurrió pero que no olvidemos que durante esos tres años fue una de las experiencias más importantes a nivel internacional de desarrollo del comunismo libertario al margen de las experiencias de Kronstadt y otras microexperiencias que se hayan podido desarrollar en otros países pero a escala europea podemos decir que es casi la experiencia revolucionaria más importante que se ha producido en la historia contemporánea y todo esto al final hay que valorar para qué sirvió realmente se pidió la guerra se perdió pero esa experiencia debemos de aprender de ella debemos de saber utilizarla y afrontar el futuro y decir oye sí que es posible otro sistema económico y social sí que es posible construir una sociedad diferente más equitativa más justa más igualitaria y los compañeros y compañeras de aquella época lo demostraron pese a tener que ir a la guerra coger los fusiles y defenderse del fascismo que dio el golpe de estado a pesar de ese trabajo que es inmenso fueron capaces de empezar a construir en algunos lugares muy fuertes como en el consejo de Aragón pero sobre todo en Cataluña esa experiencia revolucionaria que de tanto yo creo que debemos de aprender y nada por último decir que yo me siento muy orgulloso de pertenecer a una organización que fue fue clave en la organización revolucionaria de aquella época y es algo que no debemos olvidar Xavi no yo pues bueno apuntando lo que dió el compañero sí que es verdad que todo eso sí que ha aprofitado y que sí que ha arribado después no esas experiencias de colectivización no sí que ha habido después experiencias así o como ya va a venir la maldita esta democracia no o con las colectivización sin pobles sin pobles abandonados ahora después la historia la historia de los vencedores pero es que después van venir los 40 años después del no franquismo que no sé cómo decirlo y continúan contando la experiencia de los vencedores es que hasta hace cuatro días ningú ha contado otra cosa que no sea lo de los vencedores tan con el franquismo como la maldonada esta democracia voy a decir así ningú ha contado lo otro nunca jamás voy a decir lo que está diciendo el company de las colectivización de que van funcionar que hay que ser en muchos pueblos xocotéis de per ahí de l'interior de Castelló de l'interior de Terol etcétera etcétera la gente estaba acostumada a hacer assemblearia voy a decir yo he anat a puebleis que fa poco vaig estar en un pueble que encara tenían donde se reunía todo el pueblo para tomar decisiones ¿sabes? como hablando de Barcelona sí, sí pero voy a decir de muchas cosas que voy a decir que sí que la gente esas experiencias le van quedar esa manera decidísemos todos no no somos 20 pues entre las 20 familias quedamos de acuerdo y bien hacemos el pueblo hacemos la casa o lo otro sí, pero lo que dice Antonio dice que esa experiencia se va a estendre a ciudades y han visto más simple sí, sí sí, pero que voy a decir que todo queda sí, pero que todo que todas esas experiencias tampoco se han contado voy a decir le han contado entre nosotros entre la gente que es muy interesada entre la gente que nos atrae a eso pero voy a decir la cultura oficial la cultura continúa en la historia del franquisme ¿sabes? en las colas se torna se continúa hablando del franquisme en las colas llibres de test Franco en las colas casi casi no se habla pero voy a decir pero en el llibres de test Franco era un presidente presidente igual que va a ser Felipe González o que va a ser presidente y ya está voy a decir que no ningún momento ni cuestiones de decir que va el tema fascista rectaor y tal no era presidente de esos tiempos y ya está voy a decir que todo eso no ha cambiado y no ha cambiado porque no hay mucha gente que no voy a cambiar si voy a decir hoy en día los fascistas todavía continúan en que eso no se cambia y que no se investiguen entre otras cosas porque yo supongo que muchos fascistas tienen por tienen por porque bueno todos saben cómo va a ser cómo va a ser el post franquis después de la guerra todos saben todo lo que van a robar los franquisitos y todos saben los fascistas todo lo que van a robar pero de robar de andar a casa y robar la burra y robar las caídas y robar la taula y robar todo yo soy de Borriana y mi familia era en Llauraor se'n van a tener que andar todos cuando van a entrar las fascistas se'n van a tener que vin de todos que va a Valencia y después cuando van a acabar la guerra van a tornar pero cuando van a tornar los aviones que ya todos y en el franquisme anaven los fascistas del pueblo a robarlos a casa pero a robarlos lo que se dice a robarlos y los franquistas van a robar terres y van a robar casas y van a robar no sé qué y van a robar no sé cuántos y claro a muchos no les interesen porque no hay delictos que sí que prescriuen pero n'hi ha altres que no y hay muchos franquistas y muchos fascistas que se han hecho ricos de robar en la posguerra a los republicanos a los libertarios y a la gente que se han tenido que ganar así no hay de claro así n'hi ha muchos que se han hecho ricos a costo de robar al pueblo y esos son los franquistas claro que no quieren que se busquen eso claro que no quieren quien va a morir ha dicho si se ha casado que se la va a robar al vehículo que damunt el vas fusilar que damunt el vas denunciar para que el fusilar y para robar la casa sin vergüenza pues si te casas y esos aixina vayas al pueblo que vayas te fiques a parlar la gente y te diré mira esa casa de aquella que el filliputa va a denunciar al otro para quedarse en la casa o para quedarse en el hortet o para quedarse en la burra o para quedarse en no sé qué claro que no quieren que se investigue todo eso claro eso los comunistas de la libertad eso ni habría que revisarlo pero porque los primeros gobiernos en mayoría absoluta que hagueren podido hacer lo que les ha donado la gana en el su parlamento porque no se han recordado de la memoria histórica porque tienen el oblid histórico que tienen Carlos que podríamos añadir bueno muchas cosas muchas cosas a ver a ver desde el hoy bueno el hoy es muy curioso también antes de entrar en lo que quería decir porque el otro día pues pues alguien o todavía alguien puede puede hacer unas declaraciones a la prensa diciendo que lo del 36 fue un golpe cívico-militar no un golpe un movimiento un movimiento exacto un movimiento entonces eso es síntoma de muchas cosas un síntoma de la salud mental de quien afirma eso naturalmente de la maldad también de quien afirma eso pero también de la pues esto que pues es el resultado de 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 todas esas todo ese sabotaje que que se ha ido haciendo a la memoria histórica durante todos estos años ¿no? es decir imaginaos que no sé que un miembro de un partido en no sé en Alemania pues un partido que tiene opciones electorales saliera diciendo que pues que lo de Hitler fue no sé un periodo de gran bonanza económica y de gran felicidad para el pueblo alemán y no sé quedaría automáticamente descalificado ¿no? pero aquí esto se puede decir ¿no? y bueno pues lo ves y es decir que hay una tarea todavía pues pues no sé elefantíasica todavía por delante en ese en ese terreno ahora bien ahora lo que me gustaría decir también es poner algún pero en en cómo también nos hemos contado la memoria desde el otro lado ¿no? porque creo que por supuesto yo no me voy a poner desde mi situación ¿no? de mi comodidad ¿no? de mi vida cotidiana a juzgar ni a ni a valorar por supuesto quien en un momento dado pues tiene que tomar una decisión tan drástica como coger las armas e irse a a defender las cosas en las que cree ¿no? sobre todo en un momento como ese pero es verdad que desde la hora creo que tenemos que hacer un esfuerzo desde mi óptica ¿no? que en no caer en cierta visión épica o una visión épica que acaba glorificando de alguna manera la pues la violencia y la guerra yo creo que tiene que ser posible una memoria histórica que sea justa como la que se está haciendo pero que no acabe en una cierta nostalgia épica o en una especie de de glorificación o de banalización de pues de la lucha armada y de la guerra eso lo digo por supuesto desde mi óptica de antimilitarista y y creo que en general se está haciendo bien ¿eh? y parece que son raros los ejemplos donde pues donde todavía se caen esas en esas tentaciones ¿no? de decir bueno qué pena ¿no? lo que pasó pero estuvo bien ¿no? estuvo bien que hubiera una una digamos una resistencia armada y todo esto ¿no? entonces no sé si se me entiende bien yo lo que quiero decir es sobre todo eso que en fin que tenemos que hacer tenemos que construir una memoria histórica que rechace también la guerra o sea no solamente que rechace el golpe de estado y la por supuesto la dictadura militar sino también que rechace la guerra y que rechace la violencia porque creo que si no además estratégicamente mucha mucha gente puede interpretar erróneamente que es una memoria y además esto lo utilizan perfectamente los políticos bueno del arco parlamentario de la mayoría de la arco parlamentario como para bloquear cualquier intento de memoria histórica diciendo que es una especie de venganza entonces una memoria histórica que sea imposible interpretar como venganza es lo que necesitamos también telefonada y después Antonio estaba de mano en la paraula buen día buenos días hola tenéis un tema muy bueno me encanta quiero decir no sé si os acordáis aunque es un poco simple lo que voy a decir pero el hecho de de la estatua de Franco que estuvo hasta el 83 en la plaza del ayuntamiento si si el burro y la K si si yo me acuerdo que estábamos sentadas allí y yo miré al fondo digo pero todavía todavía está el caballo yo empecé a reírme y me acuerdo me di cuenta entonces de con quien estaba me acuerdo que una de ellas una chica íbamos tres chicas bueno hay unos chicos y perdona que me pongo un poco nerviosa y me dijo y por qué no tiene que estar ahí estuvimos un buen rato yo por qué no y ella por qué ella diciendo que sí que tenía que estar ahí la estatua esto era en el 83 como os he dicho yo me quedé y digo madre mía que todavía que burrada y era eso muy bien es fantástico lo que estáis diciendo pues muchas gracias por llamar ahí ven déjate de gracias un abrazo vale igualmente salud Antonio muy breve por añadir algo más porque esto es muy complejo sería para una tertulia porque si no no por cierto teníamos una llamada esta mañana ya que ya que estáis aquí todos alabandos nos decía no sé si voy a poder llamar a la tertulia pero me gustaría que se tratara el tema de las contradicciones mismas por ejemplo estaba hablando de Federica Monseñ y bueno de las contradicciones de cómo se vivió esa entrada también en supongo en el gobierno de compañeros anarquistas bueno de CNT en el gobierno a ver de eso también podríamos estar una tertulia o vos y hay muchos libros escritos sobre esto pero bueno por aterrizar un poco el tema yo quería también tratar una visión jurídica de la cuestión estamos hablando y siempre se habla de memoria histórica de resarcir a las víctimas a sus familiares a sus amigos por el tema de las exhumaciones y darle una sepultura digna eso es un aspecto que es importante para intentar cerrar algunas heridas pero el que yo considero más necesario y es el que jurídicamente impide juzgar a los y las responsables de todo esto es derogación de la ley de amnistía del 77 claro ese es el key de la cuestión y hablaba antes del PSOE Rafa también en este tema y es que claro durante la transición o transacción del franquismo a esta democracia a este sistema democrático se puso encima de la mesa que sin una ley de amnistía no iba a haber democracia posible no iba a haber pacto constitucional ni iba a haber absolutamente nada y esa ley de amnistía es la que precisamente está impidiendo que los culpables de este genocidio no olvidemos que una cosa son los muertos que hay durante la guerra que bueno podemos entrar a discutir porque durante una guerra hay muertes de ambos bandos pero el posterior los muertos los asesinatos posteriores están hablando de una represión cruenta que no se pueda juzgar a esos culpables mediante la ley de amnistía entonces bueno hemos visto la querella argentina la llamada querella argentina de la jueza de argentina que se ha visto paralizada por la ley de amnistía porque los jueces españoles han visto que mediante esa ley no pueden entregar ni pueden ser juzgados ninguno de los responsables de esta masacre entonces es un tema muy importante a tratar nos dice Quique nos dice por Facebook nos dice no va a la excusa de que ahora la gente busca los muertos por subvenciones dice el documental después de que replegaba entrevistas a la gente durante el 77 y 79 nos dice como buscaban ya los muertos González cuando ya ganaba los abandonaba es lo que nos dice y por último ya de así acabo con lo que ha comentado el comentario que has dicho no seré yo quien juzga los compañeros y compañeras de aquel entonces ya lo ha dicho alguien aquí en la mesa en esa situación en ese momento en esa tesitura si entraron como ministros si fue mejor si fue peor el caso es valorarlo en su justa medida y ver de que sirvió y la verdad es que se tomaron medidas importantes a nivel social y a nivel económico que jamás se habían llevado incluso más adelantadas que en la época actual no hay un aspecto para no decir del tema jurídico y es que a parte de que la ley de amnistía se puede derogar y en Argentina lo demostró en la ley de punto final igual que un gobierno da una cursa a una ley la puede derogar pero es que no hay otra cuestión y es que los tribunales internacionales en temas de la humanidad ahí no n'hi ha prescripción ni amnistía posible son legislaciones de ámbito superior y por tanto no contemplen las de ámbito inferior que ni tan sol faría por supuesto que el gobierno los gobierns socialistas los sucesivos gobierns socialistas durante más de 20 años podían haberla derogado pero es que ni tan sol calía eso recurrind a los tribunales de derechos humanos que ya han tenido suficientes resoluciones en el sentido de denunciar los crimes del franquismo del franquismo no de la guerra como tú dices pues no feía falta ni derogarla simplemente acollándose a la legislación internacional podían haber dado curso a esas denuncias pero evidentemente hay una cuestión que es voluntad política que es lo que no han tenido que se han rechazado algunas a nivel internacional se han interpuesto querella a nivel internacional y algunas han sido rechazadas claro el que está diciendo Rafa estamos hablando de personas en principio desaparegudes porque no saben dónde están estamos hablando de esos delictos que en principio eso no prescriben porque es un delito de lesa humanidad claro es que una cosa es lo que va a pasar en la guerra y después va a ser el franquisme toda la gente que se va a carregar porque hasta el final del franquisme va a estar carregándose gente franco y eso no se ha juzgó y después todos esos conductos de franquistas de franquistas en pobles pegando palices a la gente robando a la gente etc. pues tampoco se han juzgado y que por supuesto mira tú a la derecha a Alianza Popular le van a decir tú has franquistas que no se pasen más y tú lo demás que no se menen que no menen nada tú eres la izquierda y tú la derecha y a las demás palo y si algún se porta mal palo y el talego me lo dius y el tancarem y así ya se ha comportado el Partido Socialista hasta ahora hasta ahora tampoco ha cambiado nada hasta ahora imaginaos la que están montando en los del Valle de los Caídos es que me parece me parece vamos de una poco eficacia vamos un ministro que no sápiga agarrar una mòmia y enterrar un otro puesto hostia si no sabes ni hacer eso tío ya me dirás para que aprofites no porque si la aprofites para agarrar una mòmia de así enviarlo al otro puesto pero ni tonterías ni tonterías la agarres y tal voy a decir en Euskadi per molt menos que es fascistes y esos que se fiquen ahí a los Valles de los Caídos y tal y cual a la gente la tancaben tío por apología al terrorisme y allí van los franquistes a hacer apología del terrorisme todo lo que volen y más y aunque no han tancado a ninguno tío es que yo alucine yo alucine en este país con mostraten a una gente y con mostraten resulta que abrimos a todos la boca y encara no nos descuiden ya somos terroristas y tal pero que los franquistes vayan allí a Franco a hacer apología del terrorisme a riure de las víctimas del terrorisme y tal y no pasa nada que no pasa nada no n'hi ha ni un tancado ni un identificado ni res ni res ves tú a manifestar cuando siga la marcha que está organizada en la CNT en la organización seguro que nos identificarán a todos desde el primer hasta el último nos identificarán a todos ¿sabes? y estos no estos van por ¿sabes? voy a dir eso eso tenía que parar hoy a una vega y el Partido Socialista saben que no parará mal ¿sabes? de una vega recuerde que fa 40 años que va a morir ¿eh? sí, sí si eso a gran fe cuando acaba claro ahora no estaría en medicina ahora no estaría en medicina ¿no? y con este espacio pues más difícil claro Carlos yo por añadir en el tema de la memoria aparte de la memoria por justicia con la gente que sufrió la guerra civil y la represión sistemática y el asesinato sistemático durante la guerra civil y durante el franquismo que también hay que recordar una cifra creo que aparece en el documental este ¿no? pero que además está quiero decir se sabe ¿no? que España es detrás de de Camboya es el país con más desaparecidos y entonces eso a mí eso por ejemplo esa cifra a mí me a mí me golpeó muchísimo ¿no? me pareció lo puso en un nivel ya que era difícil de ignorar la cuestión entonces me parece muy interesante repetir ese dato por si causa mismo efecto ¿no? en más gente por otro lado creo que la memoria también tiene otra otra función que es el a lo mejor aprender algo no sé aprender que no se vuelva a repetir algo así no sé entonces creo que tiene esa utilidad en el presente también aparte de restaurar la justicia el aprender y el no sé que no se vuelva a repetir algo así y en eso por ejemplo creo que hay que recordar también dentro de esa memoria la labor durante la segunda república el otro día estuve en una charla precisamente de un historiador que se había centrado en estudiar la labor de los grupos pacifistas que fue bastante una labor bastante dinámica aunque breve en el tiempo durante los grupos pacifistas organizaciones pacifistas y la ideología digamos del pacifismo durante la segunda república y me viene a la memoria una de las de las diapositivas que mostró que son de estas burlas del destino que tiene a veces que es un el anuncio de un grandioso mitin internacional contra la guerra en la plaza monumental de Barcelona organizado por las juventudes libertarias y el día elegido para este gran mitin era el 18 de julio de 1936 es decir y había bueno grandes figuras ahí aparte de grandes figuras del pacifismo como el José Broca o Amparo Poc o Potts estaba también iba a participar dentro de un mitin que tenía casi 10 10 intervenciones pues iba a participar también Federica Monseñ ¿no? por la por la CNT entonces quiero decir que que debemos redoblar los esfuerzos para para multiplicar digamos las visiones opuestas a la guerra de esos preparativos y no solamente porque la guerra es algo horrible y cruento sino porque la guerra sobre todo es un ejercicio de obediencia de masas y multiplicando la cultura de la desobediencia creo que conseguiremos hacer cada vez más difícil que se vuelva a producir una cosa así en algún lugar muy bien no sé si volvemos a fechir algo mes Amparo Poc una de los cofundadores de Mujeres Libres también volvemos a fechir algo mes al voltante de este tema de la revolución ya vos dejaré hablar cuando se apropa el deno de Juliol que lo tenéis también de Federica y de los ministres de la CNT se nos hace de nit o sea que cambiamos ¿parlem de la España cuidada de la revolta de la España cuidada a ver Antonio Ruiz yo era a ti mismo que te veía más despistado a ver la manifestación la verdad es que pese a la lluvia y tal ha sido ciertamente un éxito en Madrid y es histórico es histórico que las poblaciones rurales se movilicen se organicen y vayan a la capital del estado a reclamar lo que les pertenece que al final son equiparación de derechos con respecto a otros habitantes de otras ciudades yo creo que aquí el problema principal es un problema de inversión al final todos los partidos políticos en sus programas electorales en sus mítines vamos a ver la España rural vamos a proteger la ganadería el turismo rural sostenible alternativas económicas para los pueblos sanidad que al final si no hay una inversión no se traduce en nada se traduce simplemente en una idea política en un mensaje que después no se pone en marcha entonces sí que es cierto que se han realizado exenciones y hay alguna legislación que permiten exenciones fiscales a habitantes o a municipios a corporaciones municipales que tienen muy pocos habitantes y que al final esas exenciones les pueden beneficiar pagan menos impuestos y se ven beneficiados pero si no hay una inversión seria estas exenciones fiscales para mí son totalmente insuficientes tienen que estar pero son insuficientes y si no hay una inversión privada si la empresa privada o cualquier multinacional o cualquier industria no quiere invertir en esos municipios ¿de dónde sale la inversión? pues la inversión tiene que ser pública por lo tanto estamos hablando de un tema presupuestario ahora bien ¿de dónde se saca el dinero? es lo de siempre ¿no? y al final los partidos políticos siempre no, vamos a tal una idea que puede ser viable y yo no lo he escuchado de ningún partido a lo mejor se puede empezar a debatir una alternativa podría ser la imposición un impuesto a las grandes ciudades estamos hablando que las grandes ciudades tienen un nivel de contaminación alto las grandes ciudades yo que sé tienen más flujo de población tienen más servicios que las propias ciudades la ciudad la corporación municipal más grande paguen una serie de impuestos para que luego los pueblos o las zonas rurales tengan más servicios pero otro asunto que tampoco se habla es la renta básica garantizada ¿no? hablamos de la renta básica para la gente parada la gente esa población vive una situación muy extrema no tiene alternativa de empleo en sus localidades ni a lo mejor a 100 kilómetros de su propia localidad ¿no? entonces la renta básica garantizada puede ser una opción a desarrollar para los habitantes de estos pueblos rurales pero luego y con esto termino también hay una alternativa y se está viendo en algunos municipios que es la mancomunidad de municipios incluso funcionando de abajo arriba es decir que municipios que tienen manca ¿no? que tienen falta de servicios esenciales se unan entre ellos forman una comunidad para que estos servicios les salgan más económicos o puedan autoorganizarse en organismos institucionales antes que la provincia antes que las diputaciones provinciales y por último un aspecto que yo considero esencial es la despenalización inmediata de la ocupación de pueblos rurales abandonados y se ha comentado aquí el caso de Fraguas pero hay otros muchos casos o sea si despenalizamos esa cuestión seguramente haya miles de personas que están viviendo en la ciudad y que opten por saltar a estos pueblos abandonados recuperarlos y gestionarlos con criterios autosostenibles Rafa vives al Salamá si no es que me estamos recordando al fil de lo que estaba comentando Antonio de una mancomunidad en la que participa el meu pueblo que es la mancomunidad del Carreixet y es eso son de Vétera de Vétera de Vétera de Vétera de l'Horta Nord están Moncada Foios Albalat Vinalesa Bonrepós o sea a todos los pueblos del Llatí y en cambio la resta del territorio muchas veces la han comparado a Laponia en 12 habitantes por kilómetro cuadrado es una cosa absolutamente desproporcionada y sin se nos captó ya y como de Munda y tiene un problema fechita ahora que estamos en la pre-campaña eterna esta que que estamos patint y es que resulta que según la Lleidón n'hi ha 90 y pico diputados para las zonas despobladas que desde el punto de vista electoral están sobre representadas bueno por cuestión de la Lleidón famosa y entonces estos líderes políticos se han hecho de pueblo ahora de momento y los trobes ahí pujados a tractores conduint ramats cabant en una piruleta en un nord yo que sé vull dir está claro que esa batalla electoral demostra que las cosas no se están haciendo bien vull dir que pasa que no se nos recuerda de la España buida cuando llegan las elecciones o qué entonces realmente caldría plantejar las cosas de una otra manera y yo lo haría por lo que comentaba Antonio de promocionar de alguna manera el fe que la gente torna al campo porque muchas veces n'hi ha una vida muy más digna en los chicos de los pueblos que en las ciudades dormitorias que amontonemos en la ciudad pues sí y bueno continuando lo que decía Rafa sí la hipocresía de los políticos tocava el mundo etcétera a favor ahora todos a favor por lo que sea pero supongo que de así un mes que pasen la campaña el mundo rural continuará exactamente igual que estaba y si es de pasta de la Unión Europea pues se la gastaran 24 o 4 grandes empresas que monten complejos pero ahí igual yo que sé pues igual en Morelia te fan yo que sé un complejo d'això urbanístic que no aprofita para res allí els morellanos pero se carrega en mig poble yo que sé porque cosas d'això sí que han fet ¿no? Anar así y carregarse en mig poble para hacer así una infraestructura de que te cagues y dices a la mitad y tal y cual y esas cosas sí que sí que es políticos para eso sí que aprofiten si no pasa pel mig ahí sí que aprofiten para ver pero para otra cosa pienso que son cosas importantes pues lo que decía el compañero que se despenalicen las ocupaciones a pobles porque como yo comentaba al principio de esta tertúlia antigamente mucha gente de la ciudad se van a ir a los pobles recuerda me los años 70 los años 80 yo tengo compañero y me recuerdo de Pujar per Castelló que no había muchos pobles ocupados y mucha gente vivía por ahí y mucha gente dice que continúa viviendo por ahí que se ha hecho mayor se ha hecho gran han tenido hijos los hijos van a estudiar a Terodo a Nueva Oasis y ellos continúen viviendo ahí voy a decir que todas esas son posibles y que en los pobles falta gente y que se podrían hacer muchas cosas después una otra cosa esto es lo que se nos ha engañado o se nos ha mentido las nuevas tecnologías y todo eso parecía que cualquier día podrían trabajar desde casa y así desde casa no trabajaban ni el Kiki voy a decir que todo eso que andábamos a trabajar desde casa que lo podrían hacer todo desde casa pues se puede hacer desde casa de Valencia o desde casa de Montanejos se podría hacer Carlos per cert ya han trobat una solución a todo eso del desplazamiento rural de la España cuidada en más del exército esta tón que van a montar cuarto solución mágica si se va a repoblar todo de verde de verde oliva lo que pasa es que no se boran porque van de camuflar B de pueblos para integrar B de pueblos eran cuarteles o casas cuartel lo que ahora no bueno esto es una ocurrencia más de las que comentabais de campaña electoral yo que sé pero hoy no sé a quién va dirigida desde luego no lo entiendo si eso puede dar votos ahora mismo pero que a mí yo el problema que veo es que naturalmente está bien porque está la manifestación y de repente el tema aparece en la agenda en el orden del día del debate y eso está bien luego claro por supuesto esto aparece en la campaña electoral y bueno ya saben los políticos en celo que están durante la campaña electoral pues empezamos a pie de manifestación pues a hacer propuestas numéricas de dineros y de porcentajes y tal bueno una cosa absolutamente ridícula pero no solamente por esto porque se lo hagan los políticos en campaña electoral y tal es que a ver es un problema que no es coyuntural este del despoblamiento del campo de la España vacía no es un problema coyuntural es un problema estructural pero vamos que está ya narrado y desde en el siglo XIX ya en el siglo XIX ya hubo grandes emigraciones desde el campo a las ciudades y esto se agravó pues durante pues la mitad del siglo XX esto que se llama ¿no? y de lo que provenimos seguramente pues muchos de los que estamos aquí en esta mesa y más gente que es el el gran trauma que es esta esta emigración masiva que hubo desde de las zonas rurales hacia las grandes capitales españolas hacia Madrid hacia Barcelona yo por ejemplo pues hace unos años me entretuve investigando un poquito de donde provenían mis mis ancestros y tal y descubrí que bueno que mi abuelo por parte de padre yo soy nacido en Madrid y mis padres son de Madrid pero pues mi abuelo ya era de un pueblo de Cuenca el Picazo y mis abuelos por parte de madre son de Linares entonces esto es pues bueno es esta esta huella que ha dejado pero no solamente en el debate político y en la economía sino íntimamente ¿no? en cada persona que vive aquí en este en el territorio de este país pues esa huella que ha dejado ese trauma ¿no? de tener que abandonar las raíces el el pueblo en el que ha vivido toda tu familia etcétera y tener que coger los bártulos cuatro bártulos y marcharte a pues a ganarte a la vida porque no puedes no puedes mantenerte en el pueblo y marcharte a buscarte la vida sin ninguna oportunidad sin condiciones viviendo en en 50.000 dentro de un piso o en una chabola en las chabolas en los barrios de chabolas que crecieron alrededor de las grandes ciudades todo eso ha dejado una marca indeleble que está presente como está presente en el en el imaginario íntimo de las personas luego se expresa en lo en lo cultural y creo que el problema este también tiene que ver con unas visiones muy arraigadas de unas visiones mutuas entre campo y ciudad que existen desde el siglo pasado y más allá que es esta visión del campo como de gente muy básica muy tosca opuesta al progreso salvaje donde se producen crímenes atroces de vez en cuando como los de los de Puerto Urraco o la imagen en el imaginario colectivo está también todavía las urdes esta situación casi de bestialidad en el mundo rural todo eso está ahí flotando todavía en el imaginario cultural de la gente que vive en las ciudades y al revés la imagen de la ciudad como un lugar de compadreo de chalaneo de corrupción la Babilonia en fin todo eso está tan arregue tan acendrado en las visiones de la gente que es yo creo que una manifestación no va a ser suficiente recomiendo para aproximarse a todo esto me atrevo a recomendar a la gente un libro que creo que ha motivado buena parte de todo este debate político que se llama La España Vacía que creo que es un libro que está muy ahora mismo muy de moda pero que creo que por una vez por una buena razón y es de Sergio del Molino se llama La España Vacía es que bueno en la manifestación le han cambiado el nombre yo creo que por corrección política no lo entiendo muy bien quiero decir España Vacía España Vacía y ahí hay algunas es un libro más periodístico que ensayístico y hay diferentes historias y coge diferentes argumentaciones y culturalmente las va desarrollando y hay cosas muy interesantes hay cosas que no me gustan tampoco me lo acabé hace poco es una especie de no sé como de recuperación o de elogio del carlismo que en fin dado el papel que tuvo el carlismo en lo que estábamos hablando antes durante la guerra civil como que es es difícil de digerir pero bueno habla del carlismo como bueno es un movimiento empezó en el siglo XIX y que de alguna manera como se vio relegado a las zonas rurales pues que mantuvo un poco la dignidad de la gente de la gente que vivía en las zonas rurales etcétera etcétera y no sé qué pero que bueno que aparte de esto de esta pequeña excursión hacia el carlismo y tal históricamente creo que es un libro muy importante y que yo recomiendo a toda la gente que se lea Antonio, Rafa, Xavi este auto es Miranme a Rafa le he visto al Sarlamá sí le he visto a Rafa pero al Sarlamá y después a Antonio y Xavi yo prefiero una amiguita de historia que a mí siempre me ha gustado de hombre la cosa estamos hablando de... bueno Carlos estaba hablando de cómo se ha producido esto yo recordo yo me remitiría al 160 a finales del 50 primer del 60 en el franquismo se produce un movimiento que seguramente recordareu que es el desplazamiento político de la primera línea del franquismo de... de los faranjistas per part de la iglesia concretamente de l'Opus Dei montar empresas absolutamente desprovedidas de... 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 de tot tipus de serveis de toda clase y decir de este servicio Yo posaría de relleu uno que también se ha hablado algunas veces así, que para mí tiene una importancia fundamental en todo este proceso, que son las comunicaciones. Hay una empresa franquista pública de Ferrocarrils que se llama la Renfe. No sé si se suena. En zona de algo, ¿no? Bueno, pues en contra de montar aves absolutamente desproporcionadas de CARS y que no me da un servei a los grandes núcleos de población a unos preos muy elevados y que no paren en ningún lugar, prácticamente, muchos de Valencia y Madrid no paren ni en Cuenca, ¿por qué? Bueno, pues yo creo que la recuperación de la zona rural estaría directamente relacionada en el mantenimiento y la adecuación tanto de las infraestructuras viarias, de la renovación de las vías, como de la renovación y la creación de muchos más trens regionales que vertebraren una miqueta todo este territorio absolutamente desexistido. Es decir, no hay líneas como Valencia-Saragosa que creúa totalmente una buena parte de esa zona totalmente despoblada y que están las estaciones despobladas morintse de asco porque no n'hi ha trens o si n'hi ha ni uno al día. Entonces, para mí, esa recuperación de esa España buida está muy relacionada con la vertebración de ese territorio mitjançando el transport público del ferrocarril. Antonio. Sí, muy breve. Totalmente de acuerdo con lo que comenta Rafa y es muy importante el tema del ferrocarril, es muy importante para vertebrar el territorio. Y en cuanto a la línea Valencia-Saragoza, tengo constancia de que se va a hacer ahora una obra, una remodelación de la línea, pero no por las poblaciones. Se va a hacer una remodelación porque es un eje económico estratégico y por circulación de mercancías desde el puerto Sagunto hacia Zaragoza. O sea, ahora sí que se invierte, ¿no? Cuando es un eje económico importante y tal, ya veremos si paran regionales o se aumentan, pero la línea se va... O los coches que fabrican en Zaragoza para que lleguen... Correcto, correcto. Es un tema económico, pero bueno. O que Mercadón ha montado la de eso en el sagunto, ¿no? La va a montar en el puerto Sagunto y necesita logística para arriba. Y necesita logística, Bradillet, un montón de... Yo sí que vale, a esto es Donald Pecú, pero para mí sí que fíjame el tren. Y luego, por matizar lo que os comentaba antes de la España vacía o vaciada, yo creo que no ha sido un tema del copyright, aunque puede ser también. Yo creo que va por el tema de que no es una España vacía, es una España que ha sido vaciada. Y que hay responsables políticos con nombres y apellidos durante toda la historia, desde los años 60, pero en plena democracia también, ¿no? Entonces ha sido algo que se ha ocasionado, no que se ha vaciado porque sí. Y, por último, también peligra todo este movimiento, hay que ver hasta qué punto, de convertir esto en parques temáticos, rurales, ¿no? Es que al final ya no se trata de inversión, sino vamos a potenciar hasta el extremo el turismo rural, que está muy bien para que venga toda la gente. Al final trasladamos problemas que estamos viviendo de turistificación, perdón, en barrios de Valencia, ¿no? Que están saturados, lo trasladamos a los pueblos, ya les aumentamos el precio de las viviendas también, porque al final la gente busca y alquiler, aunque sea durante épocas concretas de verano o pascua. Y cuidado con esto, porque al final en medio rural o hay una inversión concreta que no solo se centre en el turismo rural o peligra de que esto acabe como en las zonas de las grandes ciudades. Como me gusta, Antonio, porque me ha introducido otros dos temas que tenemos por aquí, que yo creo que están muy relacionados. Es el tema del Pla Especial del Cabañal, las alegaciones colectivas también que se van a presentar, o la alegación colectiva, ahora nos contará Carlos también un poco cómo ha quedado. Y tenemos también el tema de estas carreteras que se están ampliando, la ampliación de la B21, de la autovía entre Alboralla y Valencia, y otra carretera también que pasa por las tendencias y todo eso que... Que, por cierto, también afecta al Cabañal, de pasar al port. Hombre, y todo eso, que yo creo que está muy relacionado también con lo que estamos hablando. Xavi, no sé si volías decir algo también. Sí, una última cosa, también, pues bueno, del tema que estábamos hablando, pues yo pienso que en este mundo, en estas tierras, todos tenemos los mismos derechos, viscales a Valencia o viscales en Castell de Cabres, que en viven dos. No, todos tenemos los mismos derechos, todos pagamos los mismos impostos y deberíamos rebre todos también lo mismo del Estado, cosa que no se hace, ni se... no sé, que realmente no se hace. Vull decir, yo pago lo mismo que hoy, no tengo la misma carretera, ni tengo el mismo hospital, ni tengo la misma educación, ni tengo la misma... Etcétera, etcétera. Eso es una cosa que no habría que tener en cuenta y que no habría que reformular y que trabajar en ese sentido. Después, por un otro costado también, todas las poblaciones van a venir por el tema del trabajo, del trabajo, de la industrialización, etcétera, etcétera. El trabajo se acaba y el trabajo en la industria se acaba. Vull decir, así es que ningú quiere hablar del tema, pero ahí está. Vull decir, el trabajo se acaba, no hay para todos. Vull decir, ya se lo plantejarán como se da la gana. Y el trabajo es roir, mata, crea desigualtats, crea malalties, etcétera. Vull dir que n'haurà que es començar a canviar les coses una miqueta en el tema del treball. Perquè, bueno, el treball mata, no n'hi ha treball pa tots, ni n'hi haurà treballs pa tots ja. I vull dir, a lo millor n'hi ha... Es començarà a plantejar les coses d'una altra manera, perquè no fa falta que si estiguem tots a les ciutades pa treballar 8 hores al dia, perquè no n'hi haurà treball pa 8 hores al dia, pa tots, de fet. I per això són necessàries una renta bàsica, són necessàries ja, ja. I tu una edat tinguis uns diners, tu podràs viure on te dóna la gana. En la ciutat, en un poble, on sigui segurament. Si vivint d'una renta bàsica te va resultar molt més còmodo, molt millor viure en un poble. Perquè els pobles són molt més barats que les ciutats, perquè no necessites transport, no necessites moltes coses que les ciutades necessites. I després, per una altra part, així des de fa 20 anys o més, ens han dedicat a abandonar l'agricultura. Han pactat en Europa que nosaltres això ho fem tot terra, canpa, i així no se planta res. I en això estem. Vull dir, en això estem, que cada vegada n'hi ha més camps abandonats, cada vegada està tot més abandonat, i que la recuperació de tot això, la recuperació d'una agricultura sostenible, d'una agricultura de proximitat, d'una agricultura en una bona coordinació per a que funcionés i que es venguin els productes, etcètera, etcètera, també pot donar una solució a totes aquestes terres. De fet, la gent que viu, molta gent de la que viu en el camp, viu gràcies a l'agricultura. Saps del que planten, del que van venent en una tendeta, que un dia a la setmana ven la València, quatre tendes s'hi repartixen, etcètera, etcètera. Jo conec gent que viu gràcies a l'agricultura. Llavors, a l'agricultura n'hi ha de tornar a replantellar coses com és el treball i com són activitats que hem abandonat, l'agricultura l'hem abandonat tot, han tallat oliveres, han tallat... Así te pagaven per no plantar, imagina, vull dir, és que... Carlos. Sí, bueno, antes de entrar en el tema que lanzabas, del plan urbanístico, el cabañal, etcètera, me gustaría hacer dos pinceles. Una es sobre la cuestión de la representatividad que tienen los votos del mundo rural. Antes decía Rafa que era por la ley D'Ont, pero en realidad la ley D'Ont es una fórmula matemática y es una forma de repartir escaños finitos entre un número de votos. En realidad lo que hay detrás de que un voto en Soria decida más que un voto en Madrid es precisamente una voluntad precisamente de lo contrario que estamos hablando, de efectivamente que tenga más peso el campo. Pero claro, es todo esto que... Y tiene que ver con la limitación de las circunscripciones electorales y cuántos diputados se asignan a cada circunscripción, etcétera. Es decir, en vez de hacer una circunscripción única, que entonces sí que discriminaría el voto o en las ciudades se decidirían más diputados, etcétera, y los campos menos, pues se decidió esto, que con la voluntad precisamente esta, de que las visiones y las opiniones del campo estuvieran más representadas en el Parlamento. Pero claro, el efecto, desde luego, no ha sido... No le se insidue. No, porque lo único que ha hecho es precisamente lo que estamos viendo. Ahora políticos haciéndose fotos a pie de tractores y con una azada en las manos durante el momento en que disparan las cámaras, pero no ha traído nada nuevo, digamos. Y como mucho lo que ha traído es grandes proyectos turísticos hacia el campo, redes clientelares de corrupción en el mundo rural y ya está. O sea, entonces esto no ha tenido, desde luego, los efectos que se pensaba porque se ha continuado con la misma política contra el mundo rural. Y luego otra cosa que me gustaría decir es que la despoblación, siendo en sí ya un drama, lo que puede traer aparejado son consecuencias inesperadas o esperadas, no lo sé, pero desde luego negativas, como son las que tienen el campo libre, nunca mejor dicho, los grandes proyectos, en fin, no de parque temático en el sentido metafórico, sino de parque temático en el sentido real, es decir, grandes proyectos de mega infraestructuras, macrogranjas, parques temáticos, grandes casinos, en fin, todo este tipo de... Campos de tiro. Exactamente. Bueno, eso crea empleo, ¿no? Sí, sí. Aquí, efectivamente. Y también, pues, proyectos que destruyen el territorio como es la minería, ¿no? Es decir, la minería hacia abierto. Entonces, todo esto también puede llevar aparejado la despoblación, me gustaría señalarlo y tal. Luego, sobre el tema del Cabañal, pues, bueno, viendo así ya pam de tema, lo primero es, pues, convocar a toda la gente que esté interesada, viva o no viva, en el barrio del Cabañal Cañamelar, a que mañana martes, día 2 de abril, a las 7, pues, acuda a una asamblea informativa que se va a celebrar en el Ateneo Marítimo del Cabañal, que está en la calle de la Reina, número 86 o 68, ahora mismo no lo sé, pero vamos, Ateneo Marítimo de la calle de la Reina, y allí, pues, todo este movimiento vecinal, digamos, que se ha iniciado como respuesta al plan urbanístico, al plan especial del Cabañal Cañamelar, el PEC, que se llama. Calle de la Reina 68. 68, muy bien. Pues, que acuda, aunque no viva en el Cabañal, si están interesados, interesadas en la cuestión, pues, acudan el mañana martes, día 2 de abril, a las 7. Y, bueno, pues, lo que, básicamente, este movimiento ha surgido porque se ha visto en el plan especial del Cabañal, se ha visto una amenaza, que es la amenaza del urbanismo de toda la vida, del urbanismo de los años 70, capitalista, desarrollista, de cemento, de ladrillo, de nueva construcción, en vez de rehabilitación de viviendas que ya existen y que están vacías y en muchas ocasiones tapiadas, el urbanismo que lo basa, que quiere poner en el centro como motor económico del barrio, otra vez, fijaos qué original, el turismo, el turismo, que fija unos porcentajes aberrantes de pisos turísticos, índices máximos de pisos turísticos, que, pues, pues, que sigue produciendo cambio climático porque la nueva construcción produce cambio climático y emisión de gases de efecto invernadero, que está al servicio de los grandes intereses de las constructoras, de los bancos, de los propietarios, que es el urbanismo de los propietarios, etcétera, etcétera. Entonces, por todas esas cosas, pues, nos hemos movido, pues, un grupo de gente muy activa y hemos conseguido, gracias a la colaboración del colectivo de abogacía y mediación social El Rogle, de Benny Maclet, una redacción de unas alegaciones, ahora el PEC está en periodo de exposición pública y está abierto a que se presenten propuestas de quejas, de mejoras, etcétera, de cambios. Entonces, pues, vamos a presentar, en forma de alegaciones, vamos a presentar una alegación que recoja todas estas quejas, todas estas objeciones, todas estas críticas, que algunas son de mucho calado, no se trata de mejoras cosméticas, y se va a presentar públicamente, digamos, se va a exponer públicamente nuestras alegaciones en esta asamblea informativa del día 2. Hay que decir que esto es un movimiento vecinal independiente, autónomo, que no tiene nada que ver con, bueno, el barrio del Cabañal, una cosa que tiene, es que es muy rico en cuanto a asociacionismo, y este movimiento vecinal, en concreto, no tiene nada que ver, en principio, con las asociaciones que se han mostrado, pues, en los últimos años, más críticas con las políticas urbanísticas municipales, ¿no?, que son el Salveme el Cabañal y la asociación de vecinos de Cabañal y Callamelar, sino que es autónomo de estas asociaciones, que de hecho, estas asociaciones, pues, han mostrado, pues, una cierta aquiescencia y aceptación del PEC, ¿no?, aunque, creo que movidos también, en parte, por nuestra actividad, están, pues, cada vez están haciendo más quejas y más, comentando más cosas que no les gustan, pero, bueno, en definitiva, que esta asamblea la convocamos desde este movimiento vecinal, no crítico. Sí, Rafa. Sí, únicamente, afetir una cosa que no ha comentado Carlos, y es que, también, por si faltaba poco, destruyeis algunos proyectos sociales como Cabañal Horta, ¿no? Exactamente. Por si faltaba poco. Antonio, vosotros también sois vecinos del barrio. Nosotros y nosotros intentaremos estar presentes en esa reunión. Yo creo que lo que hay que poner en valor aquí es la capacidad, como he dicho el compañero, de autoorganización vecinal y de incluso autoorganización al margen de asociaciones que ya han venido trabajando más política o menos políticamente en la defensa, entre comillas, del barrio del Cabañal, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hay que poner en valor. Al final, estamos viendo una turistificación masiva, estamos viendo el aumento de precios desmesurado en todo el barrio del Cabañal, estamos viendo que salen inmobiliarias como setas, más que bares, y, por supuesto, todo nuestro apoyo a esas alegaciones jurídicas y a ver si prosperan. El problema del Cabañal es que estamos a la parada de la platja y eso el condena a la especulación. Sí, y en Barcelona ya experimentaron con esto, con la Barceloneta y ahora quieren exportarlo. Sí, bueno, también, efectivamente, como decía Rafa, hay un efecto colateral también, se me había olvidado comentar que esto va a llevar aparejado, que, a ver, que esta visión tan retrógrada del urbanismo, o sea, yo creo que es una cosa que ha evolucionado, no sé, ahora hay arquitectos y urbanistas con unas visiones completamente diferentes de estas de venga ladrillo y para arriba y tal, ¿no? Entonces, esta visión, este plan que ha redactado finalmente, pasándose por el forro, también hay que decirlo, que ha habido varios procesos participativos en el barrio del Cabañal con vecinos y vecinas del Cabañal para crear, por ejemplo, una estrategia de desarrollo urbano que luego se presentó a Europa al proyecto Urbem y que consiguió el dinero, pero que esto fue hace tres años y ninguno te sabe decir a ciencia cierta qué es lo que ha pasado con eso porque era una estrategia muy avanzada a ciertos niveles y realmente ver eso puesto en práctica pues hubiera dado bastante alegría, pero ha quedado guardada en algún cajón, no sabemos dónde está. Incluso el propio PEC, el propio plano especial del Cabañal, se inició también de una manera participativa con unos arquitectos con una visión bastante más avanzada del urbanismo y la arquitectura y nuevamente esas conclusiones que se fueron sacando gracias a la aportación de vecinos y vecinas pues también se ha acabado guardárselo en algún cajón y la concejalía de urbanismo todavía comandada y que parece un ayuntamiento paralelo es la de la que dirige Vicente Sarriá, el concejal de urbanismo y desarrollo urbano, etcétera, pues también aparcó ese PEC participativo lo aparcó y le encargó otro PEC a arquitectos afines, afines al Partido Socialista como es el caso del Gerardo Roger y otra persona que ahora no recuerdo el nombre pero bueno, arquitectos señeros del urbanismo socialista y que pues parecen anclados en visiones de los años 70 todavía como denota claramente el plan que expusieron públicamente hace unos meses para conmoción general, para sorpresa de algunos y no tanta de otros. El caso es que ese es el plan final, ese es el plan urbanístico que está expuesto y es el plan contra el que tendremos que enfrentarnos igual que otra gente se enfrentó a los planes del PP contra el PEPRI, etcétera, que quedó abolido hace poco, quedó derogado, pues ahora hay un nuevo plan urbanístico que aunque no contempla una prolongación de una gran avenida, pues también consideramos que es lesivo para el barrio y para la gente que vive, para toda la gente que vive, no solamente para la gente digamos pata negra que puede alegar ahí antepasados, cabañaleros entre generaciones hacia atrás, sino toda la gente que ha ido haciendo del Cabañal su barrio y su hogar, etcétera. Creo que es importante señalarlo porque hay visiones a veces un poquito raras, un poquito extrañas respecto a qué es lo que se considera vecino o vecina y lo que no. Pero bueno, esa es un poco la génesis de la situación en la que estamos, que viéndola en el marco general vemos que no es un problema único ahora mismo del Cabañal, sino que hay planes urbanísticos depredadores ahora mismo planteados en el Grau de Valencia, en Benimaclet, en Ciutadella, o sea, aparece ahora mismo un gran embate ahora mismo del urbanismo este depredador contra la idea de ciudad, contra una idea de ciudad más humana y más cercana y contra el derecho a la ciudad que tiene toda la gente que vive aquí. Rafa va a estar parlando divendres pasados si no me equivoqué en el Espais lo que hay es al voltante del Timo Pep, es el model de ciudad que no ha cambiado exacto es lo que estaba diciendo Carlos es el model de ciudad globalmente porque ahora ya no había veíns creo que Xavi si no me equivoco vive a Patrais pues sembra que es el próximo barrio que ya l'han tirado así como está a prop del centro y tal que no es una cuestión del cabañal el problema es que el cabañal sí que es que tiene unas ciertas peculiaridades como barrio en el sentido que no hay demasiado edificios altos y por tanto desde el punto de vista humán es un barrio muy peculiar es un barrio que mantiene en buena parte las tradiciones de los barrios mariners de cuando eran independientes de cuando los pueblos marítimos los pueblos de la mar incluso tenían un ajuntamiento independiente hace tan solo 100 años y en ese sentido todavía no hay gente que es a la fresca a partir de la primavera y que van raonando de las seas cosas y hay un proceso de humanización muy fuerte ahora resulta que hay una de las pocas cosas que han afavorado en los carreros importantes eso sí concretamente en el carrer de la Reina y en el carrer Barraca han hecho unes boreres que bueno que ni la plaza de la Junta que tienen 10 metros de amplio y ahí la gente pues continúa eixint a la fresca por la noche por contar una anécdota en Radio Malva en estil las asambleas les hacemos al carrer que es un barrio muy humanizado y que la turistificación del barrio trencaría eixeta eixit humá y bueno y faría fugir a los pocos comercios de proximidad que quedan entrarían en las grandes cadenas las franquicias y están ampliándose de franquicias de hamburgueses y cosas per l'estil despatxos de pan despatxos de pan en contra de forns que no forns sí totes ellas signes de modernitat entre moltes cometes que están destruint un barrio muy humá y que es lamentable porque de munt encara sembra que siguen retrógrados y reaccionarios cuando queremos mantener ese teixit humá muy bien no sé si voleu anar a fechint algo más al voltant de estos temas que se nos quedaban pero así Xavi Xavi vol escaparse ya Xavi vol escaparse ya y nos queda per plantejar un tema más sí yo voy a decir que adeu y es el tema que vols plantejar no simplemente no dir que lo que hablábamos en el punto de abans y este que también tiene una relación mientras estamos cuidando los pueblos y mientras se está cuidando todo en las ciudades continuamos invadiendo barris e intentando vivir en 10.000 y si no podemos vivir 25.000 y entonces si de nuevo podemos durar de foro para hacer 70.000 ¿sabes? Ahí queda se nos queda como deía Rafa no que simplemente dir allo que había comenzado a decir abans y es que el tema de las entradas nord de Valencia es relaciona directamente con la deshumanización de los barris porque porque la entrada de la autovía de Barcelona cap a Valencia afecta en primer lloc al Boralla a la Patacona pero también después a la Malva Rosa al Cap de França al Cabañal y por último al Grau vamos al Port entonces desde ese punto de vista la entrada nord a Valencia tiene también una influencia directa en el urbanismo de todos los barrisos recordemos que si todo el tráfic de contenidos que venen del nord de Saragosa a Barcelona etcétera o de Europa cap al Port de Valencia pues imagina lo que tendrán que patir de contaminación acústica de soroll de contaminación de gasos etcétera cuando n'hi ha que una proceso continua de camiones carregats cap al Port cuando realmente si pegaran la volta por el bypass pues tampoco sería más pegar una volta de 20 kilómetros pues las pérdidas serían mínimas Antonio Sí, a ver yo creo que hablando ya del tema de la autovía del Boralla yo creo que lo más importante es los compromisos que adquirió la Generalitat con el Ministro de Fomento y con los colectivos en defensa del Horta que se han saltado hasta eso claro si se llega a un acuerdo o un compromiso y luego te lo pasas por el aire al final lo que estás diciendo es que ni gobierno de cambio ni defensa de la huerta ni cumplo los compromisos con los colectivos afectados bueno entonces que estás en un gobierno a quien te pleites si no se llega ni a un tercio de lo acordado el respeto de la huerta y si no se valora la huerta no entiendo la verdad no entiendo no entiendo estos macroproyectos por encima de las decisiones participativas de la gente podemos hilarlo a nivel municipal con lo que está ocurriendo en Merimaclet y en el Cabañal y a nivel autonómico con lo que está ocurriendo en la Boralla porque no debemos olvidar la importancia del Hortanor que se ha comentado antes con el tema de las mancomunidades en una ciudad como Valencia en una metrópoli que no llega a ser una metrópoli pero es la tercera ciudad si no recuerdo mal después de Madrid Barcelona y antes de Sevilla volvemos a reiterar los beneficios de la huerta contaminación y admisión de CO2 producción de precipitaciones o fomento de las precipitaciones por evaporación de los riegos la generación de avifauna la producción local que hayan productos de la huerta que se puedan vender luego queda muy bonito poner en la plaza del ayuntamiento los mercados una vez al año creo que es una vez al mes es una vez al mes y se venden productos de proximidad ahí tengo la duda pero bueno es muy bonito luego a nivel municipal organizar y que vayan allí los productores y vendan los productos de cercanía los productos locales cuando les estás arrebatando la propia huerta el tema de los acuíferos subterráneos estamos hablando de falta de agua estamos hablando de que es un problema muy importante a nivel a nivel urbano que está afectando agua potable por la falta de precipitaciones la huerta es una forma de rellenar esos acuíferos subterráneos y luego ya por último a nivel paisajístico una ciudad hermosa como puede ser Valencia contorneada por un contorno de huerta que se pretende acabar y primar la circulación de vehículos a motor vamos al final es calidad de vida lo que se está primando aquí has comentado un detallito curioso que es lo de la bifauna en el Carreixet en la desembocadura del Carreixet en la desembocadura del Carreixet hay un importante número de aves que en muchos casos ya nidifican allí hay un montón de patos y es curioso porque hay ya mucha gente que en sus paseos de fin de semana pasan por allí y se dedican a observar las aves porque es curioso o sea se está repoblando en un número muy considerable de aves bueno pues todo eso desaparecería es lo que está pasando un poco en el parque de la devesa del Saler que si hay una carretera por medio y hay un continuo tráfico de vehículos encima tráfico de vehículos pesados y demás pues ahí también las aves me imagino que durarían poco es que afecta a todos los elementos tanto agrícolas como ecológicos y de todo tipo cuando repito que en realidad bueno por no hablar de los humanos que como digo es que atraviesa todos los poblados marítimos hasta llegar al grado entonces cuando la realidad no es tampoco tan costosa porque hay un perfecto bypass que tampoco que sea la solución ideal pero por lo menos da la vuelta y entra por el sur por Pinedo al puerto y que a las empresas afectadas tampoco le supondría ningún coste del mes de gasolina hacer 20 kilómetros más o sea que bueno por no hablar de otro macoproyecto de estos que sacaron los populares para situar a Valencia en el mundo y que ya he oído algunas voces que están dándole un poco de pábulo que es el tema del túnel submarino desde Sagunto a Valencia para comunicar los dos puertos burradas ecológicas todas las que hagan falta todo pero durmes coches a la ciudad mientras pero altra banda se está intentando que no circulen hasta final hay que poner una balanza ¿no? ¿qué tiene más ventajas? Bueno bien Carlos no sé si vos dirás algo de las ampliaciones de las carreteras que es el punto que está en Mara tras tanto Bueno pues es un mensaje chizofrénico ¿no? de decir por un lado hacemos ya sé que ya sé que es lo que pasa ¿no? vale pero el mensaje que se envía hacia afuera ¿no? ya sé qué quiero decir ya sé lo que pasa dentro del ayuntamiento pero bueno más o menos pero sé que pero el mensaje que se envía hacia afuera es de que el mismo ayuntamiento te hace carriles bici para que la gente vayamos en bici y eso está muy bien unos carriles bici pues bien estupendos con los que puedes ir a cualquier sitio ya y a tonalización claro claro y al mismo tiempo pues para que todo el mundo pueda ir en coche y tal pues te amplía una autopista ¿no? entonces ¿cuál es el mensaje de todo esto? pues que al final pues lo que cuenta es el transporte de toda la vida contaminante el transporte de mercancías un túnel también para transportar mercancías en fin el puerto se puede ampliar y se puede hacer una zona de actividades logísticas para que pueda seguir operando a toda velocidad y que aumente el volumen de mercancías todo eso va en detrimento de cualquier tipo de política que haga frente lo que hablábamos el último día que estuve por aquí de políticas que haga un frente al cambio climático que lo frenen o que lo minimicen pues quiero decir los carriles bicis están muy bien pero si al mismo tiempo que pones carriles bicis estás ampliando autopistas estás ampliando el puerto pues el efecto neto es que tú estás favoreciendo que estás acelerando el cambio climático lo siento pero puesto todo en una balanza la política es de promoción del cambio climático y de destrucción naturalmente del entorno medioambiental me pudo inventar un elogismo yo ahí Carlos hablaba de escritofrenia yo hablaría de trizofrenia los problemas políticos del tripartito cuando cada uno de los tres tira para un lado se multiplican por tres ya no es entre dos personalidades enfrentadas sino entre tres cada uno de Valencia en común por un lado Compromís por otro y el PSOE por otro y encima si cada concejalía afectada por el tema pertenece a uno de los tres pues ya el lío puede ser monumental como es Muy bien con ellas nos queda pero así un tema diguem algo y finalicemos ya la tertulia si voleu es el último que teníamos apuntado Partido Popular de la Comunidad Valenciana y Ciutadans prometen eliminar los organismos anticorrupción del Botanic otra propuesta electoral que yo no sé si riuremos o no pero Antonio Antonio A mí es que no no me sorprende no me sorprende este tipo de noticias pero bueno al final tampoco sorprende que partidos de la derecha parlamentaria busquen suprimir la administración pública a su mínima expresión y si además se trata de organismos que controlan o pueden controlar o editar un poco de vergoña elementos de la corrupción pues bueno no me sorprende bueno ahora hay una última noticia que ha dicho Toni Cantó que no Toni Cantó esta mañana se ha publicado en prensa que dice que no que él solo dice que hay que eliminar la consellería de transparencia la agencia valenciana antifrau no ahora ya a matizarle esos parámetros pero bueno es una vergüenza es una auténtica vergüenza y además pienso que esto no debería de quedar en manos de organismos institucionales para controlar la corrupción que mejor que los ciudadanos y las ciudadanas para organizar auditorías totalmente independientes formada por trabajadores y trabajadoras de la administración pública formada por personas con cierta formación y por profesionales pero al margen de las instituciones es decir organismos autoorganizados que la administración pública permitiese acceder a las cuentas a los resultados a las transacciones y que sea la propia población la que audite con asesoramiento profesional todo lo que está ocurriendo en la administración pública Carlos pues esto es una de esas noticias que se explica sola no requiere mayor comentario no va a falta no va a falta eso que ven por las chases de dos noticias juntas se entiende mejor no se entiende se entiende perfectamente sujeto a verbo y predicado y ya se entiende pero bueno es verdad que siempre invitemos a la gente a leerse algo más que el titular por supuesto no vaya a ser que a veces también es verdad que caigamos en lo mismo que denunciamos muchas veces pero es verdad que efectivamente en una estructura que permita la corrupción la corrupción se va a dar es decir eso para mí eso me parece una ley inexorable de la política es decir si no existen mecanismos que auditen que vigilen que controlen si no hay transparencia allí donde no haya transparencia allí donde no haya rendición de cuentas se va a producir la corrupción es decir que no es que no es cuestión ni de izquierda ni de derecha ni de que la gente pues el ser humano es como es y donde no hay control y sobre todo donde hay gobiernos que duran pues 20 años o 15 o 10 pues allí al final pues la gente mete la mano porque es lo normal porque es lo que hace todo el mundo porque tú porque tú no lo vas a hacer si no pasa nada es decir es esencial que existan organismos independientes y además independientes como decía Antonio que fiscalicen eso que fiscalicen las políticas y las decisiones económicas y que no se formen redes nuevas redes clientelares porque una cosa que hemos visto aquí por lo menos en el país valenciano es que bueno pues la derrota del PP no ha sido solamente la derrota del PP y tal sino que ha sido la caída del castillo de Naipes de toda la red de corrupción que existía alrededor del PP todos los amiguetes los empresarios toda esa gente que también que dopaba al Partido Popular para que siguiera siendo una máquina que gana elecciones sin problema entonces todo eso ha caído y como creo que tampoco aunque lo hubieran querido que no lo creo en principio vamos a pensar bien que los actuales administradores pues no han tenido tiempo de montar una red clientelar corrupta etcétera aunque hubieran querido pues tiene que haber esto tiene que existir estas entidades y si pueden ser independientes pues mejor así que cualquier cosa que vaya en contra pues huele bastante mal Rafa sí hoy precisamente venía una noticia en el periódico que me ha semblado interesante porque yo creo que la corrupción es una cuestión de cuantidad y hoy venía un cutrerío de blanqueig de diners del señor Grau no sé si recordemos la madreta de la señora Rita Barberá y digo que no es cuestión de cuantidad porque en una operación que tiene un nombre muy bonito que se llama Clepsidra un rellotge de agua pues le he hecho una otra peza separada de de judici que es la compra de dos rellotges y entonces el sistema era muy divertido la empresa en cuestión le regalaba operación de mil de miliones de euros pero en placa utra pero es corrupción mientras la gente no tenga claro que los diners públicos son sagrados que ni un euro de diners públicos tiene porque pasar a buteques privadas no cambiaremos y eso resulta que tampoco es que sea coyuntural sino que es plau estructural pues está muy bien mantener esas comisiones de investigación pero mucho me temo que la cosa va a continuar pero era clepsidra o cleptidra ¿no? porque de clepto ¿no? de cleptocracia y tal ¿no? que es cutre ¿no? un rellotge comprarlo vendrá todo vale muy bien se nos acaba el tiempo así que si no tenéis res más que afetir alguna convocatoria tenéis por ahí no pero la semana que ve pero ya os recordaremos lo del cementerio de Valencia y de Paterna ok bueno y lo de la mostra del libro anarquista del WIT al 14 de abril y la proyección del silencio de los otros ¿no? sí que es el jueves 4 de abril convocatoria sé que es una convocatoria que la gente se ponga a ver la tele pero bueno estéticamente y la reunión de demás la reunión de demás y la asamblea informativa mañana en el Ateneo Marítimo del Cabañal en Reina 68 mañana martes 2 de abril a las 7 personas interesadas no hace falta que seáis vecinos o vecinas del barrio nos dice que da Carlos Pérez desde Antimilitarista Smog compañe de Radio Malva Rafa Rius compañe del Ateneo Libertaria al Margen compañe también de Radio Malva hoy están en matzorías de Radio Malva sí para colectivizar para colectivizar pero eso no hace falta que lo que se nos va a hablar pero eso no hace falta que lo que se nos va a hablar todo tira y todo el cabra tira y a más a más trae este el cabañal sí sí ya ya estamos mal Antonio Ruiz desde CNT Valencia y Xavi Carta desde la CGT que ya se n'ha anat salud y muchas gracias por venir salud y yo me acomiado ya hasta la próxima que volveré a estar así con todos y todos los otros a este espacio de entrevistas del Lliure Directe Radio Clara y es que esteu escoltante en directe per la frecuencia modulada igual se me va a la emisión dos minutos pero tornem de seguida continuem a Lliure Directe continuem a Radio Clara Semillas de libertad sembradas con tesoro